Bueno Angie, antes de probar esta salsa yo escuché a una persona que se estaba riendo mucho de fondo una especie de risa de delfín se podría decir no sé si te parece que la invitemos a que pruebe esta hamburguesa con nosotros Sí, le encanta Sí, vamos, un aplauso Vení, vení, vení Te dijo que la presentes vos si querés Angie Brío Mínguez, youtuber, argentina, muy popular muy popular amante de Juli Amante de Juli, ¿no? Es más, Juli, venga a microfonearla, por favor Cáete el... Yo me voy a acompañar Una s*** Te la bancás con el picante como se la banca Angie para vos Angie se come tipo un montón, yo no Yo la traje a este mundo La trajiste a este mundo Sí, yo no comía picante Comía muy poquito y ella le ponía todo Entonces yo empecé a comprar y a comer Pero una gotita Bueno, vamos a probar Dabon Hacemos un brindis a la distancia Gracias.